Echó de menos Esta noche de pasión echó de menos Se me parte el corazón echó de menos Tus palabras al hablar echó de menos Tu presencia Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes, que me amas en silencio Dime que me quieres, dímelo amor mío Te lo ruego, no, no Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes, que me amas en silencio Dime que me quieres, dímelo amor mío Te lo ruego, no, no Echó de menos La caricia de tu pelo echó de menos Tu manera de vibrar echó de menos El recitarte verso echó de menos Tanta cosa echó de menos Tu sonrisa al despertar echó de menos Tu forma al andar echó de menos La luz en la luz, la luz en la luz La luz en tu mirar echó de menos Te lo ruego, no, no Te lo ruego, no, no Me siento prisionera de los luceros que alumbra su cara Me desespero cuando él me falta Quiero tenerlo otra vez Después de haberlo amado tanto Y haberle regalado mis tardes de amor Aquí me tiene de nuevo esperando Necesitando su lluvia y su sol Nanay, 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 nanay Nanay, nanay, nanay-nanay Nanay, 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 nanay Amen Nay, na, nay, na Nanay, nay, nay